Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo curso en esta ocasión vamos a editar un curso introductorio a los fundamentos de javascript vamos a estar viendo un curso muy básico sobre este lenguaje y bueno todo lo que nos provee este curso como tal no tiene un requisito anterior o que tengas que saber algo para poder aprenderlo pero si ya vienes de otro lenguaje, de algún otro lenguaje de programación pues se te puede hacer un poco más fácil ya que ya probé ciertas funciones javascript que son muy similares a las de otros lenguajes entonces pues tendría que ser más fácil javascript es un lenguaje interpretado, es un lenguaje orientado a prototipos no es un lenguaje orientado a objetos como lo es java o c entonces trabaja de una manera distinta tal vez si tu vienes de otro lenguaje pues se te haga un poco curioso de que no, bueno no trabaja igual, ciertas cosas no trabajan igual ya que pues actúa, los contextos de javascript son diferentes entonces para ejecutar javascript nosotros ya tenemos ciertas herramientas con el simple hecho de tener un navegador podemos ya estar corriendo javascript y bueno los navegadores actuales ya proveen ciertas herramientas que son de ayuda como lo son las devtools que ya vienen integradas, por ejemplo ya que utilizo chrome y ya traen una consola en donde yo dentro de ella pues ya puedo estar ejecutando código de javascript o irlo depurando por ejemplo si yo pusiera aquí 5 más 5 pues me da el resultado no es, está constantemente esperando a que inventas comandos entonces otra forma de sacar resultados o utilizar la consola pues es obviamente hacer un archivo de javascript yo aquí en mi procesador de texto yo ya tengo aquí el lo que es el archivo javascript entonces tengo por aquí un documento html que tiene la estructura básica y un link al script y aquí tengo pues ya mis scripts esto lo vamos a utilizar después pero bueno de una vez lo hice para no estar perdiendo tiempo después entonces hay una instrucción muy básica dentro del lenguaje que se llama console.log que sirve para depurar lo que es las aplicaciones o para dar unas salidas por consola y saber obviamente javascript pues no quiere decir que tú toda la vida vas a estar haciendo aplicaciones en consola se puede hacer pero el objetivo principal de este lenguaje pues es integrarse con el navegador y de que las instrucciones de programación que des aquí pues actúen en relación al doom a todo el contexto del navegador digo eso lo estaremos viendo después pero bueno vamos a empezar con los fundamentos javascript como tal te probé esta función de hecho si yo aquí escribo un hola mundo te puedes dar cuenta que te escribe en la consola ese mensaje tú podrías ponerle variables o concatenar cosas y obviamente las voy a imprimir es muy importante de que se utilice el punto y coma no es digamos en este lenguaje el punto y coma no es como que algo que te impide ir corriendo las instrucciones por ejemplo si yo lo borro de igual manera va a correr pero es muy muy recomendable que siempre que termines una instrucción pues pongas el punto y coma porque bueno ya en otros procesos ya por ejemplo de minificar el código de hacerlo más chico de reducirlo en una sola línea o así pues te va a llevar digamos problemas por no especificar cuando terminan las instrucciones entonces vamos a acostumbrarnos siempre vamos a poner punto y coma y listo en javascript también existen los comentarios los comentarios pueden ser multilínea o solamente una línea esto es con solo una línea los comentarios pues son espacios dentro de nuestro texto pues que no se van a ejecutar como instrucciones todo lo que vaya aquí no vale simplemente es para llevar un control tuyo aquí estos son multilínea comentarios multilínea y no se ejecutan entonces hasta ahí vamos bien javascript trae un paquete de variables como muchos otros lenguajes pues ya te provee una serie de tipos de datos que bueno son muy muy importantes dentro de las aplicaciones existen lo que son los strings que pues son las cadenas de texto para declarar una variable en javascript se utiliza la palabra reservada var que bueno lo que hace pues es almacenar una variable memoria por ejemplo podemos ponerle aquí string es igual a hola mundo ok entonces vamos a darle una salida por consola decirles que imprime string y de igual manera pues sale lo que es el hola mundo vamos a este guardamos y listo entonces las strings pues van denotados por lo que son las comillas dobles o también inclusive podrías hacerlo con comillas simples y te traería el mismo resultado otro de los tipos de datos son los números que también nos provee que son los tipos number y bueno esos son declarados con simplemente sin comillas solamente el número por ejemplo 23 podemos hacer también aquí se incluye lo que son los flotantes los números decimales que pueden ser 34.4 y prácticamente esto viene siendo lo que es un tipo de dato número como es de que sabemos o nos damos cuenta de que tipo de dato es podemos imprimir en vamos a traernos esto de aquí arriba podemos decirle darle la instrucción que se llama typeof que nos regresa pues el tipo de dato de la variable que le pasemos por ejemplo aquí le podemos decir que nos diga que es string y nos regresa que es un string si nosotros imprimimos número de tipo number de igual manera aquí vienen ya incluidos los decimales entonces de igual manera pues son números entonces que otro tipo de dato también javascript nos provee lo que son los tipos de datos tipo array muy conocidos o objetos que como tal o sea como tipo de dato el array pues no existe en javascript de hecho es simplemente objeto y nosotros nos podemos dar cuenta acá si nosotros queremos declarar por ejemplo un array podremos decirle que es por ejemplo arm igual y se utiliza la nominatura que son las las chetes y para declarar pues un objeto pues se declara lo que son las llaves pero pues sucede que en javascript las dos cosas pues son digamos son el mismo tipo de datos y nosotros aquí imprimimos typeof arr nos dice que es un objeto y si nosotros también aquí especificamos que nos imprima la variable ob pues también de igual forma son objetos entonces son las formas de poder declarar un objeto de hecho aquí también hay otra que podría ser así new object y de igual manera pues sería un objeto o existe también si es por cuestiones de array pues también podría ser por ejemplo aquí new array y de igual manera pues es un objeto entonces prácticamente estos son los tipos de dato objeto y existen otros dos también que son los tipos de dato undefined que no es más que cuando no está definido algo por ejemplo si yo aquí pusiera el console.log de una variable que no está definida por ejemplo no definida nótese que en ningún lugar del documento está esa variable entonces nos regresa que es indefinida esto también es un tipo de dato y hay que tenerlo en cuenta entonces existen esas variables y existen las variables booleanas que también son de gran importancia por ejemplo aquí verdadero es igual a true y lo imprimimos que tipo de dato es verdadero y como se pueden dar cuenta pues es de tipo booleano de aquí podríamos ponerle false y de igual manera pues es de tipo booleano entonces prácticamente estos son los tipos de variables que se utilizan en javascript recuerden que javascript no es un lenguaje que esté que sea fuertemente tipado esto quiere decir pues de que automáticamente ya al declarar la variable pues ya el intérprete sabe de qué tipo de variable es si es un string, si es un número, si es decimal no es por ejemplo como en c o en java que si tienes que especificar si es un int, si es un float, etcétera aquí no aquí simplemente pasas lo que es el bueno el tipo de dato lo escribes si ya automáticamente el intérprete pues va a detectar qué tipo de dato es hasta aquí vamos a dejar este tutorial espero que te haya sido de gran ayuda y bueno no olvides suscribirte al canal voy a estar subiendo todas las partes correspondientes de este curso en los próximos días y muchas gracias nos vemos en la próxima espero que te mismo te